Después de mostrar tal vez su mejor nivel con la celeste y blanca, Messi finalmente pudo alzar la copa del mundo con un nivel de juego superlativo, lo que lo llevó a ser el primer jugador en tener dos balones de oro mundialistas e igualando a Maradona, Paolo Rossi y Romario, los únicos tres campeones que lograron el máximo reconocimiento individual. Llegar a la cima con futbolista porque la copa del mundo era lo único que se podía decir que le faltaba, no fue fácil para Lío y por eso quiero que me acompañes en todo este recorrido del 10, lo que fue antes del 18 de diciembre del 2022 donde se coronó como el rey del fútbol. Este es el primer episodio de Messi en la selección, una historia destinada al éxito. Para empezar a hablar de la historia de Lionel Messi en la selección argentina hay que remontarse al año 2003. Aquel año Hugo Tocali, entrenador de las selecciones juveniles, se preparaba para disputar el Mundial Sub-17 en Finlandia en el que terminaría tercero y recuerden esto porque hay un dato que pudo ser la clave para que hoy esté haciendo este video. En plena preparación del Mundial Juvenil, Claudio Vivas, ayudante de Marcelo Bielsa, entrenador de la mayor de Argentina, le acercó un video de un joven argentino que la descosía en las juveniles de Barcelona de España. A Tocali le impresiona lo que ve en ese video, un jugador con cambio de ritmo que lleva la pelota pegada al pie un distinto, como él lo definió. El video le llega en las semanas previas de definir la lista final de jugadores que disputará el Mundial de Finlandia, por lo que casi no tiene tiempo de evaluarlo, pero decide llamar a José Pekerman, coordinador general de selecciones, que estaba en España para que lo siguiera. Para que se pongan un poco en contexto, Messi había cumplido 16 años pocos días antes de que le llegara el video a Hugo Tocali, por lo que si el entrenador argentino hubiese querido, podría haber participado del Mundial. ¿Qué pasó para que no lo hiciera? Fue una cuestión más humana, el plantel venía trabajando desde hacía varios meses y se conocía demasiado, por lo que sacar a un chico de ahí para meter a alguien nuevo habría traído más problemas que soluciones. Por estos detalles es que tanto Tocali como Pekerman hicieron tan buenos trabajos en las juveniles de Argentina. En agosto de 2003 finalmente se llevó a cabo el Mundial, y en Argentina había varios chicos que al día de hoy se les puede reconocer cierta trayectoria. Oscar Ustari, Ezequiel Garay, Lucas Biglia o Fernando Gago fueron algunos de los jugadores que más trascendieron de aquel plantel. El desempeño de ese equipo fue tan bueno que llegó hasta las semifinales, donde se cruzó con España, donde brillaban Sex Fábregas y David Silva, que casualmente compartía hotel con el plantel argentino. Luego de ir ganando 2 a 0 y tras la lesión de Biglia, La Roja empató el encuentro y en tiempos suplementarios se llevó el triunfo por 3 a 2. Ya de vuelta en la concentración, los cuerpos técnicos de ambos equipos compartieron una charla que Hugo Tocali compartió en una entrevista radial hace algunos años. Yo estoy en el Mundial de Finlandia y llego a la semifinal con España, me toca con España. He ganado 2 a 0, se nos lesionó Biglia el hombro y terminamos perdiendo 3 a 2 el tiempo suplementario. Dos goles se fabricaron, entonces cuando estábamos en el mismo hotel que la mesa de España de los técnicos, porque estaba Villar, y nosotros los jugadores se levantan y nosotros hablando de cómo fue el partido, todo eso, y después me levanto yo, con todo el cuerpo técnico, me levanto y sale el cocinero. Y dice, oye Tocali, tú tienes que ir a España a buscar a un chaval que juega en el Barcelona que es extraordinario. Ah, sí, le digo, sí, sí, ya me dijeron de eso. Y estaban los técnicos ahí. Entonces le digo, me dicen los técnicos, Hugo dice, lo hemos querido traer a esta selección y no ha querido venir. Si tú tienes a ese jugador en este equipo, eres el campeón de Evo. Pero yo no lo podía haber traído, llevado a esa selección. Sé que muchos se estarán pensando, ¿y cómo puede ser que no lo vieron antes a Messi? Para que entiendan un poco, y los pongo en contexto, faltaban dos años para que se cree YouTube, tres años para la creación de Facebook y siete para Instagram, lo cual establecía que no se podían ver muchos videos de jugadores en redes sociales. Y ya que hablamos de redes sociales, si te gusta el fútbol, te invito a que me sigas en cada una de mis redes sociales que te dejo acá abajo, tanto en el video como en la descripción. Hoy es fácil conseguir videos de cualquier promesa del fútbol adolescente, pero por aquellos años internet estaba iniciando su crecimiento y no existían los smartphones, ni contar con una computadora con acceso a las redes sociales, por lo que era un privilegio para pocos. Durante 2004, mientras empezaba a trabajar con el plantel que tendría que disputar el sudamericano Sub-20 en 2005, Tocali y Pekerman empezaron a trabajar para intentar tener a Messi. Así fue que se organizaron dos amistosos para la segunda mitad de año contra Paraguay y Uruguay, para así poder blindar a esa promesa argentina que brillaba en la masía. Un punto fundamental para esta historia es que el reglamento por aquellos años era mucho menos flexible, por lo que se sabía que si un jugador disputaba un partido con un seleccionado Sub-20, después era imposible que cambiase en caso de seguir en la mayor. Con los amistosos confirmados, en abril llegó a las oficinas del Barcelona un fax con el membrete de la Asociación del Fútbol Argentino, en el que se solicitaba la convocatoria de un joven argentino que se desempeñaba en las formativas del club catalán, Leonel Mecci. La respuesta automática del club español fue Es Messi, con doble S, no con C. En principio, el club rechazó la convocatoria por el calendario que tenía que cumplir, pero que debieron ceder luego de varias charlas. ¿Te imaginas si hubiesen rechazado la convocatoria y Messi terminaba jugando para España? ¿Cómo pensás que podría haber sido? Déjamelo en los comentarios y después yo te dejo el mío. El 25 de julio del 2004, justo el día siguiente de cumplir los 17 años, Messi pisó por primera vez el predio de AFA para conocer a sus nuevos compañeros, la mayoría pertenecientes al plantel que había viajado a Finlandia. El destino parecía tener todo listo para Leonel. El debut con la camiseta argentina se iba a dar el 29 de junio de 2004, día que se cumplían 18 años del día que Diego Armando Maradona levantó la Copa del Mundo en México 86. Pero esa no fue la única coincidencia, sino que el debut de Messi con la camiseta argentina se dio en el mismo estadio en el que Diego Maradona debutó profesionalmente, el estadio de Argentinos Juniors. Esta coincidencia no se podría haber dado si Tocali llamaba a Messi uno, dos o tres años antes. ¿Y por qué te preguntarás? Porque el estadio de Argentinos Juniors, el estadio Diego Armando Maradona, había permanecido cerrado 22 años y lo volvieron a abrir para el año 2003. Pese a que el valor de las entradas era entre 5 y 10 pesos argentinos y aproximadamente 2 y 4 dólares, se estima que no se superaron las 400 personas en las tribunas. Diego arrancó en el banco, no porque no hubiera mostrado condiciones en los entrenamientos, sino por respeto a los que venían jugando por parte del cuerpo técnico. Con el 4 a 0 en el marcador, el preparador físico lo hizo calentar durante el entretiempo y antes que arranque el segundo estaba listo para debutar con la celeste y blanca y la 17 en la espalda. Enseguida empezó a mostrar por qué todos los periódicos del momento hablaban de un joven del Barcelona. A los 25 minutos ejecutó desde la derecha un tiro libre al primer palo que Pablo Vitti empujó de cabeza para el 5 a 0. A los 33 tomó el balón en mitad de cancha y de derecha asistió Federico Almerárez, que anotó el 6 a 0 tras un rebote en el arquero y dos minutos más tarde iba a llegar lo que todos esperaban. Ver al verdadero Messi, que recibió la pelota en mitad de cancha y empezó a correr, dejó a 2 por el camino, encaró y cuando el arquero le salió lo dejó desparramado para definir de zurda y poner el 7 a 0 con un verdadero golazo. El 4 de julio, en Colonia del Sacramento, enfrentó al sub-20 de Uruguay y volvió a ingresar desde el banco y a brillar frente a los pocos testigos que había. Fueron tan pocos que en Argentina no se transmitió el partido. Esa tarde marcó dos goles, el primero de cabeza y Argentina venció por 4 a 1. Luego del encuentro, Messi habló frente a un micrófono como jugador de la selección por primera vez en su carrera. Bueno, una muy buena participación de esta selección argentina y muchos goles tuyos en un par de partidos. Con estos dos partidos amistosos, la Asociación del Fútbol Argentino se aseguró a Lionel Messi para el futuro de la selección. En enero de 2005 se jugó el sudamericano sub-20 en Colombia, con la mayoría de jugadores que terminaron terceros en el Mundial Sub-17 de 2003 y algunos refuerzos como el caso de Lionel Messi, quien utilizó la camiseta número 18. En los primeros tres partidos, Argentina arrasó a Venezuela, Bolivia y Perú, anotando 13 goles en total, de los cuales 4 los anotó Lionel Andrés. Lo llamativo del caso no fueron los goles, que algunos fueron verdaderos golazos, sino que todos los hizo entrando en los segundos tiempos, con menos de 90 minutos de juego, lo que lo posicionaba como una de las grandes figuras del torneo. El conjunto albiceleste pasó sin problemas luego de tres victorias y un empate frente a Colombia, el local en la última fecha. En la segunda fase todo se hizo cuesta arriba para el equipo dirigido por Hugo Tocali, que pese a conseguir la clasificación al Mundial antes de la última fecha, llegó sin chances de pelear el título. Con un triunfo y tres empates llegaba el último encuentro, el más esperado por todos, el clásico frente a Brasil, que arrancó ganando. Como había pasado a lo largo de todo el campeonato, la solución estuvo en el banco. En el complemento, el número 18 ingresó al terreno de juego y luego del empate de Pablo Zabaleta, sería Messi quien le daría la victoria argentina frente a Brasil. Sin dudas, Messi estaba empezando a dar que hablar, sin haber disputado partidos de titular. Las entradas desde el banco y los cinco goles que anotó en todo el torneo le fueron suficientes para mostrar que era un hombre de selección pese a su corta edad. Mientras en el Barcelona sumaba sus primeros minutos de la mano del entrenador holandés Frank Rijkaard, como lo haría cualquier jugador juvenil que empiece a tener minutos en su equipo, le tocó la chance de disputar el Mundial Sub-20 con su selección. Fue convocado para la Copa del Mundo de Holanda y Argentina llegaba como uno de los candidatos. El debut no salió como se esperaba, porque luego de irse al entretiempo perdiendo 1-0, Francisco Ferraro, entrenador argentino, mandó a Messi desde el arranque del complemento, pero fue insuficiente porque el resultado no se cambió. Para el segundo partido, los planes cambiaron y la pulga se metió en el once titular y anotó el 2-0 frente a Egipto y un buen partido frente a Alemania para asegurarse el pase a segunda ronda. En octavos, se venía un viejo conocido, Colombia. Campeón sudamericano al que venció 2-1 con un gol de Messi. Ya en cuartos, Lionel iba a tener un partido especial frente a la selección que intentó reclutarlo, pero poco le importó al que para ese momento ya era el mejor jugador del torneo. 3-1 con otro gol del juvenil del Barcelona. En las semis, llegó el clásico contra Brasil y fueron 7 los minutos que necesitó Lionel para volver a anotar. Fue 2-1 y pase a la final del Mundial. Ya en la final frente a Nigeria, Messi no solo se iba a consagrar como goleador del torneo gracias a los dos tantos que anotó de penal, sino que se consagraría campeón del mundo sub-20 con tan solo 18 años y 8 días, el más joven del plantel. Y la FIFA lo nombraría como el mejor jugador de todo el campeonato, algo que no pasaría desapercibido. El gran torneo que había disputado, sumado a lo que ya venía mostrando y todo lo que había observado José Pekerman como coordinador general de selecciones hicieron que les llegase el llamado más esperado, el de la selección mayor. En un poco más de 12 meses, Lionel Messi pasó de ingresar desde el banco de los suplentes en un partido en la sub-20 a pasar a jugar sus primeros segundos defendiendo la celeste y blanca en la mayor. En julio de 2004, luego de varias insistencias de Hugo Tocali, entrenador de las juveniles, la AFA finalmente había conseguido disputar un amistoso oficial para blindar a Lío y evitar que jugara para España. Desde allí, todo había sido crecimiento para el joven argentino. Disputó el sudamericano premundialista en 2005, donde consiguió la clasificación al Mundial convirtiendo 5 goles y sin haber disputado ningún partido como titular. Luego llegó el Mundial, donde Pancho Ferraro, técnico de la selección, tuvo que ponerlo de titular luego del debut con derrota y terminó siendo la mejor decisión. Fue pieza fundamental para llevar a Argentina a alzar su quinta Copa del Mundo de la categoría, además de llevar el premio a goleador y mejor jugador del torneo. Nada de eso pasó desapercibido, porque la primera decisión de José Pekerman, entrenador de la mayor, fue convocarlo al primer amistoso post-mundial. Al que muchos consideraban como el heredero de Diego Armando Maradona en la selección argentina, tendría la posibilidad de debutar en la mayor ante el mismo rival que lo había hecho el 10, ante Hungría. El 17 de agosto Argentina visitó en Budapest a Hungría con la intención de empezar a delinear la lista que iría a disputar el Mundial de Alemania el año siguiente. Pekerman, con tres partidos aún por disputar en las eliminatorias sudamericanas, ya tenía su lugar asegurado para el Mundial del año siguiente y aprovechaba a los amistosos para ver jugadores con condiciones para defender la celeste y blanca, como era el caso de Messi. Si hay que hablar del partido, haciendo alusión a muchos de los diarios y noticias de aquel momento, se hablaba de un equipo que le costó bastante dominar el partido y que a la vez sufrió en muchos momentos del juego. Luego de que Gabriel Ayn se pusiera el 2-1 a los 18 del segundo tiempo, el técnico llamó a Lionel que estaba haciendo la entrada en calor para avisarle que iba a entrar. Con la número 18 en la espalda saludó a Lisandro López, que le dejó su lugar y saltó al campo de juego. Desde ese instante hasta que tocó la primera pasaron 40 segundos, recibió de espaldas a Vilmos Banzak, se sacó la marca y simuló un golpe en la cara que el árbitro compró y significó la roja para el juvenil. Antes de seguir, quiero que te pongas a pensar en una cosa y dejámelo en los comentarios cómo hubieses reaccionado vos. Imagínate tener 18 años de edad y ser considerado el sucesor del mejor jugador de toda la historia. Y estás haciendo las cosas para demostrar que los que dicen eso tienen razón. Llegó el día que tanto esperabas debutar con la camiseta de la selección mayor de tu país y te preparás 3, 5, 10 o un mes antes del partido. Estás entrando en calor y el técnico te llama y te dice Dale pibe, ponete los botines que vas a entrar. Todo deja de ser un sueño, saludás a tu compañero, empezás a mentalizarte y te preparás para entrar. Eso por lo que tanto soñaste, que imaginaste en tu cabeza en mil y una situaciones distintas, te imaginaste gritando un gol, haciendo una asistencia, festejando una victoria, pero de golpe todo se convierte en pesadilla. Y acá es donde yo creo que Messi es distinto, porque puede hacer maravillas con sus pies y de hecho jugadores que lo hagan sobran en el mundo, pero los grandes jugadores saben reponerse de 1, 2, 5 o 100 patadas y eso no les afecta, porque saben que pueden seguir para adelante. Y esa roja a Lionel Messi a los 40 segundos de ingresar a jugar su primer partido con la selección mayor, no evitó que su sueño continúe. Así fue como en ese 2005 fue convocado para cada uno de los partidos que disputó la selección y sumó minutos en 4 de esos 5 encuentros. Mientras tanto empezaba a dar sus primeros pasos en Barcelona, recibiendo elogios de grandes figuras del fútbol que lo llevaron a obtener sus primeros premios individuales. En 2006 arrancó sumando cada vez más minutos y partidos en el Barcelona, que de la mano de Ronaldinho e Iniesta se encaminaba a ganar la Liga y la Champions. Pero en marzo un desgarro lo dejó afuera por el resto de la temporada. Esa lesión le pudo costar caro porque llegaría sin ritmo futbolístico para el Mundial y más allá de sus condiciones no dejaba de ser un juvenil que debía demostrar un poco más para ser considerado. Una semana antes había vuelto a jugar un amistoso con la selección frente a Croacia y anotó el primer gol con la Celeste y Blanca. Pese a que la lesión lo dejó afuera del campo de juego por dos meses, Pekerman lo confirmó entre los 23 que viajarían a disputar el Mundial de Alemania. Con 18 años y un par de meses empezaba a coleccionar lo que serían sus récords en la selección argentina. Y en esta oportunidad el primero sería en ser el jugador más joven en ser convocado a un Mundial. Llegó el Mundial y la ilusión de los jugadores y los hinchas era inmensa. Luego del golpe de 2002 se veía un equipo que mezclaba experiencia, juventud, buen juego, nombres de peso y una identidad. Luego del triunfo en el debut ante Costa de Marfil y con un 3-0 parcial a favor ante Serbia y Montenegro que aseguraba la clasificación, Messi iba a conseguir su segundo récord al convertirse en el jugador argentino más joven en disputar un Mundial. A los 30 minutos del segundo tiempo ingresó en lugar de Maxi Rodríguez y apenas 4 minutos demoró en hacer una de las suyas cuando recibió un tiro libre rápido y asistió a Crespo para ganar 4-0. Sobre el final iba a conseguir otro récord, el de ser el argentino más joven en convertir en un Mundial cuando de derecha, tras pase de Carlos Tevez, puso el 6-0 definitivo. Empezaba a pedir pista. Para el tercer partido, Pekerman decidió optar por cuidar a alguno de los titulares y Messi tuvo la chance de jugar desde el arranque. No tuvo un mal partido, pero quedó pacado por el nivel de Tevez, Riquelme y Maxi Rodríguez. En el partido siguiente, frente a México, ingresó a los 40 del segundo tiempo y convirtió lo que era el gol del triunfo, pero se lo anularon por una supuesta posición adelantada de Aymar que lo habilitaba. Aún así, Argentina logró imponerse con el recordado zapatazo de Maxi Rodríguez. En los cuartos de final tocó el turno de Alemania, el local, y luego de ir ganando, Pekerman tuvo que gastar un cambio por la lesión de Abondancieri, arquero argentino, y que con el tiempo parece que el que lo pagó caro fue Messi. Con la derrota consumada en los penales, Lionel Messi fue la imagen que todos recordamos. Sentado, solo y destrozado, lo que solo nos lleva a una pregunta. ¿Por qué no entró? Nunca lo sabremos. Como venía pasando desde 1994, el final del Mundial marcó el final de un ciclo en la selección. Pekerman no renovó y su lugar lo ocupó Alfio Basile, que armó un equipo alrededor de dos nombres, Lionel Messi y Juan Román Riquelme. El Coco sabía que el diamante en bruto era el jugador del Barcelona y tenía la intención de explotarlo. Las derrotas por 3-0 frente a Brasil y 2-1 frente a España no fueron el mejor debut para este nuevo ciclo que ya trabajaba con vistas a la Copa América del año siguiente. El 2007 se puede decir que es el inicio del Messi que conocemos hoy. Basile enseguida le dio un rol protagónico a Messi y lo juntó con Riquelme, tal vez uno de los mejores socios de Lío en la selección. Con un gran nivel de los dos astros, la selección argentina fue mostrando un fútbol de alto nivel frente a cada uno de los rivales que le tocó enfrentar, camino a la final donde se cruzó con Brasil. Messi había logrado hacer ilusionar a los argentinos con festejar un título después de 14 años de sequía, pero todo quedaría en ilusión, porque Brasil no tuvo piedad y le volvió a propinar otro 3-0 que pareció borrar todo lo bueno que se había hecho hasta ahí. ¿Te acordás todo lo que viviste en aquella Copa América? ¿Estabas realmente ilusionado? Déjamelo en los comentarios, así compartimos juntos sensaciones. En 2008 Argentina logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Pekín bajo la conducción de Sergio Batista y para reforzar el Sub-23 no dudó en convocar a los dos mejores jugadores argentinos del momento, Riquelme y Messi. A lo largo de los seis partidos que disputaron, los dos cracks demostraron entenderse de maravillas y potenciaron el nivel de grandes jugadores como Gago, Agüero y Di María, que daban sus primeros pasos con la selección. En la fase de grupo se cosecharon tres victorias y en el debut frente a Costa de Marfil, Messi anotó uno de los goles. En cuartos de final el rival fue Países Bajos. Allí, Messi anotó su segundo gol de la competencia y Argentina ganaría 2-1 en tiempo suplementario para asegurarse un lugar en semifinales donde esperaba Brasil. Con un nivel superlativo de Lionel, que solo le faltó convertir, Argentina goleó a Brasil y se clasificó a la final, donde conseguiría la medalla de oro frente a Nigeria. Messi lograba gritar campeón por segunda vez con la camiseta argentina. Ese año no lo iba a terminar de la mejor manera. Alfio Basile, entrenador que le había dado la confianza necesaria a Messi, renunciaba como director técnico de la selección. En su reemplazo llegó Diego Maradona para encarar la etapa final de las eliminatorias de cara a Sudáfrica 2010. Si algo sabe el hincha argentino es ilusionarse, y vaya si lo hicieron cuando llegó Maradona a la selección para dirigir al que se encaminaba a ser su heredero. Pese al deseo de todos, si lo analizamos fríamente, y no hablo solamente de los resultados, sino también de la opinión popular de los hinchas, podremos decir que arranca el peor ciclo de Messi en la selección. Una lesión dejó a Lionel fuera de la primera convocatoria de Maradona en 2008, y se vieron las caras recién en febrero de 2009, cuando Argentina derrotó a Francia 2-0 con un gol de Messi, que también anotaría frente a Venezuela en el debut oficial de Diego. El 6-1 en contra con Bolivia puso a Diego y Lionel en el centro de la escena de los reclamos, y otras tres derrotas frente a Ecuador, Brasil y Paraguay, pusieron en jaque la clasificación de Argentina-Sudáfrica. Después de mucho sufrir, Palermo frente a Perú y Volati contra Uruguay, le permitieron a Argentina y Messi compartir el segundo Mundial. El primero que tendría el delantero del Barcelona como protagonista. El 10 más grande y el 10 que estaba predestinado a sucederlo, se juntaban en la selección para disputar el Mundial del 10, el de Sudáfrica, y por eso elegíamos creer. Maradona llegó a Sudáfrica con poco menos de dos años al frente de la selección, y una lista de 108 jugadores distintos que habían pasado por Ezeiza durante ese tiempo, donde 42 lo habían hecho solo una vez. El Diego declaró en su momento que sentía que era un favor para que los jugadores pudieran cumplir su sueño de vestir la celeste y blanca. Con muchas críticas del periodismo, principalmente por lo que le costó clasificar al Mundial, Maradona llegó a Sudáfrica con la obligación de superar lo logrado cuatro años antes con Messi como estandarte. Lionel llegaba en su mejor momento, había anotado 47 goles con el Barcelona, con quien había conseguido la triple corona al ganar la Copa del Rey, la Liga y la Champions League. Con 22 años, se había convertido en el jugador más joven de la historia del Barcelona en alcanzar los 100 goles con el culé. El título al mejor del mundo aparecía cada vez más seguido en los principales periódicos del mundo cuando se lo nombra, como cuando le hizo cuatro al Arsenal para lograr el pase a semifinales de la Liga de Campeones. Mirá si no se iba a ilusionar el hincha argentino teniendo nada más y nada menos que Messi al mejor futbolista del mundo y sin que nadie se le acerque. No, ni siquiera Cristiano Ronaldo, que en su primera temporada en el Real Madrid había rozado prácticamente la excelencia, pero que no le alcanzó para lograr ningún título. Argentina llegaba a Sudáfrica con dudas desde lo futbolístico porque Maradona seguía sin encontrar el equipo, pero con la confianza puesta en ese deseo fervoroso de las coincidencias sumado a tener al mejor jugador del mundo. El debut fue ante el siempre complicado Nigeria. Seis minutos fue lo que demoró Argentina en anotar el primer gol gracias a Gabriel Heinze, en un partido que mereció ser goleada, pero entre el arquero de Niama y los palos lo impidieron, principalmente a Messi, que mostró todo su potencial pero sin poder convertir. Como suele suceder, la victoria y el nivel mostrado por el equipo despejaron la mayor parte de las dudas que había sobre las decisiones que tomaba Maradona. En el segundo encuentro, Argentina volvió a mostrar un gran nivel de juego, con Gonzalo Higuaín como figura que anotó tres goles para el 4-1 de Argentina sobre Corea del Sur para asegurar la clasificación. En la última jornada de la fase de grupos, frente al más débil de los rivales, estaba todo dado para finalmente ver el gol de Lionel, que le permitiera liberarse de la presión que caía sobre él, porque pese a su nivel, muchos cuestionaban que no dejaba todo como en Barcelona. Argentina terminó ganando 2-0 y Messi no pudo convertir. Se venía a México como cuatro años antes. Messi no tuvo su mejor partido, principalmente por la cantidad de veces que lo cortaron los jugadores mexicanos. Así y todo, pudo asistir a Tevez para abrir el marcador que terminaría por 3-1. En cuartos tocaba nuevamente Alemania, como en 2006. Un equipo maduro que venía de golear a Inglaterra y con muchos puntos altos, pero la confianza argentina era total. Aunque duró muy poco, porque se encontró con un rival que jugó el partido de su vida frente a una selección argentina que se olvidó que estaba en un mundial. Fue 4-0, eliminación contundente y vuelta a la incertidumbre de la previa del mundial. Los principales focos de la crítica fueron sobre Maradona, entrenador que terminó renunciando, y Lionel Messi, y cito con esto a muchos periodistas e hinchas argentinos, porque no jugaba con las mismas ganas que en el Barcelona. Fueron meses complicados para la relación de Messi con el público argentino, que aunque había muchos hinchas que lo bancaban, había una proporción similar que lo mataba. El año terminó un poco mejor con la buena actuación frente a España, el campeón del mundo, y Brasil en dos amistosos para cerrar el año con la conducción técnica del Checho Batista, que venía de ser campeón olímpico y ya sabía lo que era trabajar con Messi. Además, se necesitaba barajar y repartir de nuevo, porque ya se sabía que al año siguiente se venía una competencia muy dura e importante para la selección argentina, la Copa América que se iba a desarrollar en el país. Todos los focos nuevamente estuvieron puestos sobre Lionel Messi, que terminó el 2010 ganando todo lo que jugó con el Barcelona, y como mejor jugador de España, Europa y del mundo, y arrasó en cada premio individual que se entregó. El debut se dio frente a Bolivia en un partido que dejó una única certeza. Lionel Andrés Messi se hizo cargo del equipo y estaba dispuesto a dejar todo por la camiseta, por lo que fue la figura de un equipo apático que apenas pudo empatar. En la segunda fecha llegó Colombia y las críticas al 10 siguieron, al punto de pedir la cabeza del jugador para el resto del torneo. Sí, había hinchas que querían sacar al mejor del mundo del equipo, así como escuchan. Una vez más, Messi respondió como mejor lo sabe hacer, con la zurda. En el cierre del grupo frente a Costa Rica jugó su mejor partido en la selección desde el Mundial Previo, y con dos goles suyos, Argentina pasó de ronda. En los cuartos de final tocó viajar a Santa Fe, más puntualmente al renovado Estadio de Colón de Santa Fe, para enfrentar a Uruguay y otra vez Messi a la altura, pero no así sus compañeros. Argentina terminó quedando afuera por penales, en medio de abucheos y reclamos, principalmente hacia el 10. Con la eliminación se decretó la salida del Checho Batista, y en su reemplazo llegó Alejandro Sabela, para tratar de revertir los últimos malos tragos de la selección argentina. El descontento fue tal del público para con esta selección, que el debut en las eliminatorias de Brasil 2014, frente a Chile, fue en un estadio monumental, con poco menos del 50% de las butacas ocupadas, y fue triunfo 4-1, y Messi anotó uno de los goles. Sin embargo, el foco de la discusión estuvo en los instantes previos del partido, cuando algunos de los jugadores entonaban las estrofas del himno, y otros, en señal de respeto, solo escuchaban. Entre ellos, había uno que fue el centro de la escena. Sí, Lionel Messi. La conexión de Messi con el público y el periodismo parecía rota. Y no por responsabilidad de Leo, justamente, que era un joven de 22 años, que debía hacerse cargo de la actitud de jugadores hasta 10 años mayor que él. Luego de ese triunfo, llegó una derrota con Venezuela y un empate con Bolivia, que únicamente acrecentaron la crisis. Pero atención, porque Messi tenía un as bajo la manga. El 15 de noviembre del 2011, en la sofocante Barranquilla, Argentina se fue al entretiempo cayendo por 1-0, pero para el segundo, Messi fue el del Barcelona, como titularían los medios. Con un gran nivel, convirtió y asistió para el triunfo 2-1. Y para muchos, fue el resurgir de la selección de Alejandro Sabela. Si la carrera de Messi en sí tiene varios hitos, el año 2012 es un hito por sí mismo. Aquel año terminaría con 91 goles, la mayor cantidad de tantos anotados por un jugador entre enero y diciembre. En la selección llegó, de a poco, la reconciliación con el público. Con nueve partidos disputados con la celeste y blanca, anotó la friolera de 12 goles, con dos hat-tricks y anotando en los primeros cinco encuentros. El punto máximo llegó el 9 de junio en Estados Unidos, cuando jugó uno de sus mejores partidos en la historia frente a Brasil, donde anotó tres goles y dejó en ridículo a varios jugadores de la verde-amarela para colonar en un triunfo por 4-3. El 2013 fue otro gran año, más por el juego que por los goles, que apenas fueron seis en la selección, y consiguiendo la clasificación para jugar su tercer mundial, nada más y nada menos que en Brasil. En poco más de dos años, gracias a Sabela y a sus compañeros, Messi volvió a conquistar el amor del público. No de todos, porque todavía había algunos que lo criticaban, pero sí de la mayoría. El equipo argentino llegó a Brasil con dudas en el armado del esquema. Si era con tres defensores, línea de cuatro, dos delanteros, cinco volantes, lo que sí estaba claro era que Messi jugaba. En el debut no más, logró cortar la racha negativa de no convertir en Sudáfrica, y con su gol le dio el triunfo frente a Bosnia y Herzegovina. En el segundo encuentro, Irán fue un rival más duro de lo esperado, y tuvo que aparecer él para llevar a Argentina al triunfo. 92 minutos, los murmullos se acrecentaban, y un zapatazo de zurda fue inatajable para el 1-0 y pase a octavos. Claro que quedaba un partido más, y Messi lo sabía. Venía en racha y no quería parar. Frente a Nigeria convirtió su primer doblete mundialista, y con el triunfo, Argentina consiguió puntaje ideal. Poco a poco, el equipo avanzaba, empezaba a mostrar una idea, y Messi se volvía cada vez más protagonista. Pasó Suiza, pasó Bélgica, se sufrió pero pasó Holanda, y otra vez, como en 2006 y como en 2010, llegó a Alemania. Era la revancha para Argentina. Era la revancha para Ligo. Messi tuvo de las más claras, pero no quiso entrar. Y dejó a sus compañeros frente al arquero varias veces, pero no convirtieron. El resto, ya saben cómo fue. El dolor fue inmenso, ni el apoyo del público pese a la derrota, ni el Balón de Oro como mejor jugador del torneo sirvió para apaciguar el dolor. Messi y Argentina habían quedado en la puerta de alzar la Copa del Mundo, y pese a que había recuperado parte del amor del público, le costó superar el dolor. Solo un jugador de la talla de Lionel Messi logra esto. Pasar de generar una ilusión inmensa a un destrato total, a volver a enamorar en apenas cuatro años, y claro, solo puede pasar en un país como Argentina, donde el fútbol es lo que es. 24 años pasaron entre aquel gol de Andrea Breme en la definición de Italia 90, y el de Mario Götze en Brasil 2014, y en total cinco mundiales y cinco frustraciones que hicieron que el hincha argentino se aleje cada vez más de su selección. En Brasil, pese a no arrancar de la mejor manera, el equipo logró que vuelva esa confianza de los hinchas argentinos. El gol de Götze fue un golpe muy fuerte para los jugadores, pero también para el pueblo argentino. Lo positivo, se había logrado conformar un grupo humano que parecía tener un objetivo claro. Repetir en Rusia lo logrado en Brasil. Lo que nadie esperaba era que dos semanas después de esa finalización del Mundial de Brasil 2014, el fútbol argentino se viera completamente destruido. Durante el 30 de julio del 2014, los portales de noticias repetían una noticia. Falleció Julio Humberto Grondona. Para quienes no lo sepan, Don Julio, como se lo conocía, era el dueño del fútbol argentino. Sí, así como escuchan. No solo fue el presidente de la AFA por 35 años, sino que fue quien manejó todo el poder del fútbol en el país, para bien o para mal. Pero esta historia es para otro video, por eso, si querés conocer la historia de Julio Humberto Grondona como presidente de la AFA, dejame en los comentarios la frase Todo pasa. Luego del Mundial, pese al gran trabajo logrado, Alejandro Sabela dio un paso al costado por el desgaste que le produjo los casi 3 años de trabajo al frente del equipo nacional. Su reemplazo fue Gerardo Martino, que venía de hacer un gran trabajo en Paraguay años antes y de renunciar al Barcelona meses previos al Mundial de Brasil. Tenía espalda, conocía a Messi y contaba con la aprobación de la mayor parte de los hinchas. En su debut, sin Lionel Messi en el equipo, venció a Alemania 4-2 y así arrancó pensando en la Copa América 2015, que se disputaría en Chile. Messi y el Tata coincidieron por primera vez en Beijing, cuando Argentina cayó 2-0 frente a Brasil en un amistoso. Luego, sumó un 7-0 frente a Hong Kong con dos goles de la pulga y 2-1 frente a Croacia con un gol del 10. El último amistoso del 2014 fue derrota frente a Portugal. El 2015 significaba la primera revancha para aquel equipo subcampeón del mundo e integraría el grupo B junto a Paraguay, Uruguay y Jamaica. El debut pintaba bien frente a los guaraníes. Agüero y Messi habían convertido en el primer tiempo que finalizó 2-0 antes del complemento. Ese gol de Lío sería el único del torneo. Pero en el segundo tiempo, Argentina se quedó y sobre la hora Paraguay llegó al empate. En la segunda jornada, el equipo de Martino manejó la pelota frente a Uruguay durante buena parte del partido, pero sin generar chances de peligro hasta que en el segundo tiempo, Agüero de cabeza puso el 1-0. Los charrúas intentaron empatar, pero nunca llegaron al gol. Argentina quedó bien parada pese al debut y frente a Jamaica buscaba el triunfo que lo clasificaba como líder. A los 10 minutos, consiguió el gol Gonzalo Higuaín y parecía que iba a ser un trámite. Pero el conjunto centroamericano sorprendió a Argentina y con un planteo inteligente, tuvo el empate en varias oportunidades, pero nunca logró convertir. Argentina clasificó como líder del grupo, invicto pero con muchas dudas en el juego. En los cuartos tocó Colombia con Pekerman en el banco, que hizo un planteo conociendo al rival y sabiendo que si le dejaba espacios la iba a pasar mal. Fue así que aguantó cuanto pudo y en uno de los mejores partidos de la era Martino solo faltó el gol frente a un Ospina que fue figura. El encuentro terminó 0-0 y volvían los penales. Bigley ejecutó el quinto penal con la obligación de convertir para pasar de ronda, pero falló y los fantasmas del 2011 aparecían. Romero volvió a ser héroe al atajar el tiro de Zúñiga, pero Rojo erró el suyo y cada vez más fantasmas sobrevolaban el estadio. Por suerte para Argentina, Murillo erró y Tevez convirtió el suyo para avanzar a semifinales. Allí el rival fue Paraguay, el rival del debut, que terminó siendo un trámite 6-1 y pase directo a la final. Como había pasado en Brasil un año antes, se empezó con dudas, pero partido a partido el equipo fue mejorando y logró llegar a la final con su mejor fútbol. Enfrente iba a estar el local, Chile, que buscaba festejar en casa su primer título de selecciones. El Estadio Nacional de Santiago era un hervidero, más de 45.000 personas estaban presentes, siendo la mayoría chilenos. El partido fue duro de principio a fin. Los dos tuvieron chances de ponerse al frente, en especial para Lionel Messi, que recibió patadas de buena parte del equipo chileno y en todas las partes de su cuerpo. Fue de la única manera que pudieron frenarlo. De hecho, a cinco minutos del final, Messi habilitó a Messi, que la mandó al fondo de la red, pero el asistente levantó la bandera. La revancha llegaría en tiempo de descuento cuando la Messi entró solo al área, la cruzó, pero Higuaín no llegó para hacer el gol. El partido llegaba al suplementario. Sí, como en Brasil en 2014. Y las cartas estaban echadas. Esos 30 minutos siguieron siendo durísimos para ambos equipos, pero ninguno pudo romper la resistencia del rival. Otra vez penales, Pero contrario a lo que pasó con Holanda un año antes y con Colombia una semana atrás. Ahora, la suerte no estaría de nuestro lado. Messi convirtió el primero, pero Higuaín y Bané agarraron los suyos. Chile anotó los cuatro y se consagró campeón por primera vez de América. Dos finales perdidas en un año que tenían un gusto agridulce. Pasaron 24 años en mundiales y 8 en Copa América para llegar al último partido, pero pese a eso, los hinchas se enfocaban en el partido definitorio y la bronca apareció. Ya no contra Messi, sino contra buena parte del plantel. El 2016 iba a brindarle a esta selección una nueva revancha en la Copa América Centenario que se celebraba en los Estados Unidos. Antes de eso, arrancó el camino a Rusia 2018 con triunfo ante Chile y Bolivia, donde Messi convirtió uno de los goles. Pese a ser el mejor del mundo, la relación entre Messi y el público argentino no estaba en su mejor momento, lejos de la etapa 2011-2012, donde se le criticaba hasta por qué no cantaba el himno, pero lejos estaba el amor que consiguió en 2014. Por suerte para todos, la Copa América Centenario 2016 hizo que recupere el amor del público. El debut fue con victoria frente a Chile, sin Messi entre los 11, pero en su primer partido anotó tres goles frente a Panamá que bastaron para apagar las críticas contra él. En la última fecha fue 3-0 contra Bolivia para asegurar el primer lugar del grupo D. En cuartos fue el turno de Venezuela, en un partido que fue un trámite y Messi anotó uno de los cuatro goles para llegar a las semifinales. Allí el rival fue el local y otra goleada con un gol de la pulga. Como un año antes, Argentina llegaba invicto a la final para tener su revancha frente a Chile. Fue otro partido muy duro, donde literalmente se mataron a patadas a punto tal que terminaron el primer tiempo con 10. Durante 120 minutos no hubo tantas chances de gol, pero fueron claves los arqueros para llegar nuevamente a los penales. Esta vez el que erró fue Lionel Messi en el primero. Argentina arrancaba torcido. Mascherano y Agüero convirtieron los suyos, pero Biglia en el cuarto tiro erró y Chile convirtió para gritar campeón por segundo año consecutivo. Pero eso no iba a ser la peor noticia, porque después del partido, los periodistas se juntaron a hablar con Lionel Messi. El 10 tenía una sola cosa para decir. Lo primero que se me viene y lo pensaba en el vestuario es que ya está, se terminó para mí la selección. Ya, como dije recién, son cuatro finales. No es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está. Fue un mensaje que dejó sorprendidos a todos, a punto tal que de lo que no se habló fue del partido. Y si lo analizamos hoy, a muchos años de aquel hecho, podemos darnos cuenta de lo grande que es Lionel Messi, tanto dentro como fuera de la cancha, como jugador y como líder, que después de perder la tercera final consecutiva, no solo él, sino muchos de sus compañeros también, se puso en el centro de la escena y evitó que se hablara del golpe en Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? Porque si hablamos de partidos, no se perdió ninguno. Porque desde el 27 de junio hasta el 1 de septiembre de aquel año, en Mendoza, frente a Uruguay, cuando volvió Messi, Argentina no disputó ningún partido. ¿Acaso estaba preparado ese discurso de Leo por si perdían el partido? ¿Lo pensó en el vestuario? Nunca lo sabremos. Lo que sí se sabía es que Gerardo Martino dejó de ser el DT de la selección luego de tener que hacerse cargo del Sub-23 para disputar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Pero al no poder utilizar los jugadores que pretendía, ya que los clubes se negaban a cederlos, dio un paso al costado. Rápidamente se anunció el arribo de Edgardo Bausa, un entrenador con un pergamino importante, pero que duraría 8 partidos en el cargo. El primero fue justamente frente a Uruguay, el día de la vuelta de Messi, que anotó el único gol del triunfo para la alegría del público mendocino que llenó la cancha. Y respecto a lo que te contaba hace algunos segundos, de si Messi tenía o no preparado aquel discurso pos-derrota en la Copa América Centenario 2016 ante Chile, en el que avisaba la renuncia a la selección, aparecía con el pelo rubio platinado en señal de pasar rápidamente de página. Y sí, los cracks necesitan creer en algo. Y eso fue lo que Leo explicó. Metí un cambio para empezar de cero. Venía de muchos líos, de cosas que me habían pasado y me dije, hay que romper esto y empezar otra vez. Messi jugaría los últimos dos encuentros de ese año por eliminatorias, con derrota frente a Brasil y triunfo frente a Colombia con un gol personal. Los malos resultados dejaron sin trabajo a Bausa y llegaría Jorge Sampaoli al tercer entrenador que ayudaría a Argentina y a Messi a llegar a Rusia. El 2017 fue uno de los años más complicados para Messi en la selección, por la falta de juego, carácter y el descontento del público con muchos nombres que habían llevado a la selección a tres finales consecutivas. O que también habían hecho que Argentina pierda tres finales, según como se mirase. La clasificación al Mundial llegaría en la última fecha justamente de la mano de Lionel Messi, que anotó tres goles en Quito frente a Ecuador para asegurar el boleto de Argentina-Rusia. Los amistosos premundialistas sembraron más dudas que certezas con un triunfo frente a Rusia por 1-0, el único que disputó Lionel, y derrotas con goleada 4-2 frente a Nigeria y 6-1 frente a España. Argentina llegaba al Mundial 2018 con un plantel que tenía muchas críticas para con el cuerpo técnico y a nivel juego sin mostrar nada que brindar esperanza. El sorteo había ayudado, pero lo que no ayudaba era el presente del equipo. Islandia, debutante en Mundiales, le dio el primer cachetazo de realidad. Pese a empezar perdiendo, pudo empatar rápidamente después del gol de Agüero y dominó buena parte del partido para poder llevarse el triunfo que finalmente no llegó. En el segundo encuentro, Argentina dio lástima frente a Croacia, comiéndose un 3-0 impensado, no por el resultado únicamente, sino por el nivel mostrado por el equipo argentino. En la última fecha, Argentina necesitaba vencer a Nigeria y el plantel se le plantó al cuerpo técnico para que haga jugar a ciertos jugadores. Pese a que el juego nunca apareció, Rojo y Messi le dieron la clasificación a octavos a Argentina, que solo tenía esperanza por lo mostrado en el segundo tiempo frente a los africanos. La actitud poco valió frente a Francia, que aunque logró dar vuelta el resultado y ponerse al frente, todos sabíamos que no iba a durar mucho por cómo estaba jugando Argentina y así fue. Francia desplegó su mejor fútbol y en un par de minutos pasó de perder 2-1 a ponerse 4-2 arriba. Argentina quedaba otra vez eliminada, ya no en la final como en los últimos torneos, sino en octavos y dando una imagen lamentable. El foco de los reclamos, pese a que estuvo enfocado en todos, principalmente cayeron sobre Lionel Messi, que había renunciado dos años antes, pero que muchos le reclamaran que se convirtiera en el líder que debía ser. ¿Qué pasaría de acá adelante con la pulga? Poco se sabía. Habían sido cuatro años tormentosos, con tres entrenadores, con una cúpula dirigencial que manejaba muy mal el fútbol argentino y que los jugadores sentían que estaban solos. Así termina la peor etapa de Lionel Messi en la selección, que había arrancado allá por 2005 tras consagrarse en Holanda con la sub-20 y que terminaba tras el 4-3 con Francia. Porque sí, sabemos que era su peor etapa, pero lo que no sabíamos era que lo mejor estaba por venir. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que viva para soportarlo. Messi, el mejor jugador del mundo, aquel que discutió el cetro de Diego Armando Maradona en la carrera futbolística del 10 y que le faltaba solo una cosa. Tenía una sola cuenta pendiente, que era salir campeón con la selección argentina. O por lo menos hacerlo con la selección mayor, porque recordemos que ya había logrado el título del mundo en Holanda 2005 con la selección sub-20 y los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 con la sub-23. Pero él se debía festejar algo con la mayor. El 2018 parecía el último Mundial de Messi. Recordemos que dos años atrás había renunciado a la selección y pos-derrota con Francia, tras cuatro años caóticos del fútbol argentino y muchas renuncias de sus compañeros, era difícil verlo con ganas de seguir. Principalmente porque se lo hacía uno de los principales responsables de los males de la selección. Y en parte con razón, porque era el 10 y capitán del equipo. Con la salida de Jorge Sampaoli pos-Rusia 2018, Claudio Chiquitapia, presidente de la AFA, eligió darle la chance a Lionel Scaloni, entrenador de la sub-20, que había demostrado un trabajo serio en el torneo de la Alcudia, donde se consagró campeón. Debutó el 8 de septiembre con triunfo frente a Guatemala y durante los amistosos del 2018 optó por no convocar a varios de los nombres que fueron a Rusia, entre los que estaba Lionel Messi. Scaloni reconoció en el tiempo que la razón era para poder ver jugadores que pudieran formar parte del recambio que debía hacerse. El primer partido de Messi bajo la conducción de Scaloni fue en España frente a Venezuela, en un partido que despertó muchísimas críticas contra el entrenador luego del 3-1 en contra. Más tarde, llegaría la Copa América en Brasil, donde se vio un equipo que como pudo llegó a las semifinales, donde cayó frente al local, en lo que sería la última derrota de la selección por varios años. En el partido por el tercer puesto, Argentina venció a Chile 2-1 y Lío no terminó el partido porque se fue expulsado tras un cruce con el aguerrido defensor chileno Gary Mede. Pese a las críticas del periodismo y los resultados, algunos en contra, Lionel Scaloni fue ratificado por el presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia, en varias oportunidades. Messi, que debió cumplir la sanción en eliminatorias, volvió a ponerse la 10 para jugar dos amistosos frente a Brasil y Uruguay, en donde anotó un gol por encuentro. El 2020 iba a ser el año en el que la Copa América se iba a disputar en dos países, Colombia y Argentina, pero como todos sabemos, por la pandemia generada por el COVID-19 se terminó suspendiendo. En la vuelta de la selección a los campos, Lionel Messi fue parte del plantel, despejando las pocas dudas que quedaban respecto a si el entrenador lo tenía en cuenta o no. Con un gol de lío, Argentina venció a Ecuador y cerró el año con tres victorias y un empate. Una de esas fue en la siempre complicada altura de la paz ante Bolivia. De a poco Scaloni encontraba a los mejores socios para que Messi se sintiese cómodo, pese a ya no contar con muchos compañeros con los que compartió varios años en la selección. Ya en 2021, con la pandemia azotando a cada uno de los países del mundo, Brasil se hizo cargo de la organización de la Copa América que había sido frustrada un año antes y se disputaba en aquel 2021. Antes hubo una pequeña fecha de eliminatorias en la que Argentina la utilizó para probar a algunos de los futbolistas que recuerden bien más adelante este hecho. Porque frente a Chile y Colombia jugarían dos futbolistas muy interesantes que serían claves para este ciclo argentino. como el Dibu Martínez y Cristian Elcuti Romero que veían por primera vez las posibilidades de jugar con la Argentina. El 14 de junio llegó el debut de la Copa América frente a Chile en un partido duro como lo eran con los trasandinos en los últimos años. Messi había puesto el 1-0 pero no se pudo aguantar el resultado y se terminó empatando con más dudas que certezas. Luego llegaron dos triunfos por 1-0 frente a Paraguay y por el mismo resultado frente a Uruguay pero las dudas seguían y los hinchas veían a la selección muy por arriba o mejor dicho todavía no se había dado aquel amor incondicional. Amor que iba a empezar a brotar tras el 4-1 contra Bolivia y el 3-0 contra Ecuador por cuartos de final. Argentina ya empezaba a demostrar una idea de juego con varios futbolistas en un buen nivel y con un gran Leo que ya había dejado de ser la pulga para aquel entonces. llegó la semifinal y luego de igualar 1-1 con Colombia en los 90 minutos llegaría un momento histórico. Aquel mirá que te como fue el puntapié para este equipo. Argentina llegaba a otra final de Copa América ya no estaba Chile el rival era Brasil y en el Estadio Maracaná. Algo había despertado el fanatismo de los hinchas que venía dormido desde la final del 2016 y no solo eso la esperanza que había pocas veces se había visto. Hacía mucho tiempo que una selección argentina no conectaba tanto con el público y todo explotó con el gol de Ángel Di María en el mismísimo Maracaná frente a 2.000 argentinos que tuvieron el privilegio de estar presentes. Después de 28 años y con un partido bastante flojo de Messi respecto al de sus compañeros Argentina volvía a gritar campeón. 17 años más tarde Messi se sacaba la espina y podía gritar campeón con la selección argentina mayor. El hincha argentino inundó todas las calles para festejar que se había olvidado prácticamente que existía una pandemia que existía el coronavirus con todas las muertes que habían habido en esos últimos tiempos porque querían festejar un nuevo título después de 28 años de historia que no había ganado nada esa selección argentina mayor podían volver a gritar campeón y sí con un equipo que daba impresión de que ya hacía grandes cosas porque no era solamente gritar campeón sino que era un equipo que era el que identificaba a todo un pueblo. Ese 2021 terminaría de la mejor manera con la clasificación a Qatar asegurada y con un equipo que no sólo extendía una racha invicta de más de 20 partidos sino que sabía a qué jugaba sabía qué pretendía el entrenador en el campo de juego pero lo mejor de todo era verlo a Messi en cada partido que disputaba con la celeste y blanca donde se lo veía cómodo y con ganas como pocas veces había pasado. El 2022 Messi lo arrancó con gol frente a Venezuela por eliminatorias y otro título con Argentina tras vencer a Italia en Londres por 3 a 0 que aunque no marcó fue una de las figuras en aquella finalísima. La segunda mitad del año fueron amistosos preparativos para el Mundial en los que anotó goles en todos los encuentros mostrando que estaba con ganas y buen nivel de juego. 5 goles a Estonia 2 a Honduras 2 a Jamaica y 1 a Emiratos Árabes Sí todos rivales de menor valía pero sea como sea llegaba con una racha de 10 goles con la selección en 4 partidos. Y ahora sí llegamos al final de esta serie de videos recorriendo el camino y reviviendo cada una de las memorias de Messi en la selección argentina y quiero que me comentes qué te pareció acá abajo en los comentarios si te gustó si no si se lo compartiste a un amigo o una amiga si se lo compartiste a un familiar todo eso a mí me sirve saberlo para poder saber qué contenido continuar entregándote acá en este canal de YouTube así que te lo agradezco muchísimo. Después de más de 4 años Messi tenía revancha de aquel 3-4 frente a Francia el 22 de noviembre todo un país puso el despertador para ver a la selección porque más allá de que siempre nos veíamos como candidatos esta vez esa ilusión la acompañaba un equipo que no sólo había ganado dos títulos sino que venía mostrando un nivel de juego superlativo llegó Arabia Saudita el más débil de los rivales de la fase de grupos y en 5 minutos ya ganábamos 1-0 de los pies de Messi todo pintaba bien porque llegó el segundo el tercero el cuarto y el quinto pero el VAR parecía que no le gustaba vernos festejar porque los anuló todos uno por un hombro incluso una locura Argentina no jugaba bien pero ganaba y tuvo las chances para ampliar el marcador pero en el complemento en menos de 10 minutos la ilusión se hizo pedazos cuando Arabia dio vuelta un partido que no parecía correr riesgo para Argentina pero que después no supo levantar debut con el pie izquierdo y una racha de 37 partidos invictos que se cortaba en el primer encuentro del mundial el hincha y los jugadores ya no estaban tan confiados y eso fue lo mejor que pudo pasar porque para el segundo partido se respetó a México el rival de turno hasta que Messi hizo un golazo desde afuera del área para romper la paridad cuando los rumores sobrevolaban el estadio el segundo llegaría con una genialidad de Enzo Fernández que hasta hoy lo seguimos gritando en cuatro días pasamos de ser campeones a quedarnos eliminados en la primera fase a ser nuevamente los mejores del mundo porque así es el hincha argentino así de exagerado para bien o para mal llegó Polonia y la obligación de ganar para poder llegar a octavos de final a los 36 minutos el VAR llamó al árbitro y le dio un penal a la Argentina para abrir la cuenta pero Lionel se paró ante Jessny y no pudo convertir por lo que las dudas volvían pero en el complemento Alexis McAllister y Julián Álvarez le dieron el triunfo y el pase a la selección volvía el alma al cuerpo y ahora sí arrancaba el mundial de verdad el rival fue Australia en los papeles accesibles y así terminó siendo Messi convirtió por primera vez un gol en la fase final de una copa del mundo y Julián Álvarez puso el 2 a 0 pero los oceánicos llegaron al descuento y pudieron empatar sobre el final pero entre el Dibu Martínez y Lisandro Martínez más el deseo de todo el mundo de ver a Messi campeón ayudaron a la selección argentina en cuarto fue el turno de Holanda y Messi volvió a ser Messi se hizo cargo del equipo y lo llevó al triunfo convirtiendo el segundo del partido y festejando con las manos sobre las orejas frente a Luis Vangal parecía que ya estaba en semis argentina pero en 5 minutos dos errores propios le dieron vida a Holanda que llevó el partido a tiempo suplementario y luego a los penales donde Martínez Dibu Martínez se hizo gigante y le dio el pase a semis a la selección de Messi porque si a esta altura era el equipo de Messi el principal responsable de haber llegado hasta esa instancia y si era tanto el equipo de Messi que apareció ese líder que todos quisimos si bueno Leo quedaste un poco un poco caliente por el final que mirá Bobo que mirá Bobo anda para allá Bobo anda para allá tranquilo tranquilo Leo el rival era el último subcampeón del mundo Croacia que había ido de menor a mayor y dejado en el camino nada más y nada menos que a Brasil lo que parecía un partido complicado Messi lo resolvió con un gol de penal y un nivel de juego superlativo en el que borró de la cancha Guardiol hasta ahí uno de los mejores defensores del torneo fue 3 a 0 frente a un rival que nunca complicó a Argentina y que hasta dio lugar para descansar de cara a la final y que en la final llegaría a Francia el último campeón del mundo Messi contra Mbappé el mejor de los últimos 15 años contra el mejor de los próximos 15 años y Messi demostró por qué es el mejor no solo se hizo dueño de la pelota se hizo dueño del marcador poniendo el 1 a 0 de penal y participando en el golazo de Di María para el 2 a 0 Argentina borró de la cancha al campeón principalmente por el nivel de Lionel pero cuando parecía que estaba todo dado para ser campeones apareció Mbappé y en 2 minutos igualó el partido llegó el alargue y otra vez Messi porque siempre es Messi nos pusimos arriba hasta que apareció Mbappé primero y el Dibu Martínez después todo iba a terminar en los penales y pese al sufrimiento parecía estar todo dado para lo que queríamos ver a Messi levantar la copa Ese 18 de diciembre de 2022 fue la coronación de 18 años de trabajo goles fracasos tristezas esfuerzos y una renuncia desde aquel debut con la sub 20 frente a Paraguay estaba destinado a repetir la hazaña de Diego Armando Maradona las señales estaban ahí solo era cuestión de esperar y llegó el final de esta historia que tuvo el final más feliz que podía tener Messi campeón del mundo